Gracias, gracias, gracias. Primero te conocimos en México con una canción con Yuri. Sí, sí, con la famosa Yuri. Oye, ella fue la que dijo, vengase para acá. Y es la que empezó esta historia urbana, ¿verdad? De una, hoy hicimos este junto, este junto ha recorrido el mundo entero. Estoy trabajando con una de las más grandes de México. Así es. Así que es un tema súper especial para mi carrera, de verdad que sí. Así es, ¿y vienes a accionar la J-Pete en este festival? Tengo para acá, con todos los palos, con todos los éxitos, ganaste todos los éxitos. Así que quiero a todos mis mexicanos aquí que puedan estar presentes. Aparte que bueno, vamos a bailar de impetis todos tus éxitos. De todo. Que se tocan en el Monterrey las discotecas de locura, ¿eh? Sí, como es. En la M. Yo estoy loco de ver como es que se rompen las discotecas aquí. Así debe ser, ¿verdad? Sí. Y aparte que viene buena música, ¿tú iré? Sí, tengo un álbum ready. Estoy esperando que todo fluya, todo se tranquilice y formamos el álbum. Y ustedes saben que tengo un álbum ya con los mejores temas del mundo, se llama el de los hits. Y venimos pronto con ellos, pero mientras tanto estamos haciendo la gira aquí en medio. Así es, y aparte que Monterrey es clave en tu carrera. Y aquí tu música suena en todas las sesiones, sobre todo en esta. Es la tercera vez que vengo aquí. Y gracias a la emisora, gracias a todo el apoyo de los mexicanos. Creo que ya somos hermanos ya. Eso que dice, hermano, que lo importante. Porque ya te tienes que ir. Sí. Ese es el remix de M con grandes de la música. Guatat Doni. J Balin. Qué padre. Ya se produjo lo de J Balin con Nodal. Porque la música une, ¿no? Sí, la música se hizo precisamente para eso, para unir naciones. Y lo voy a estar viendo. Hay muchas naciones unidas. Son muchas, 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 muchas diferentes razas unidas. Pero los latinos somos latinos. ¿Dónde crees que nos paramos? Así que eso. Muy igual. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo los cuido mucho. Gracias.